Una estancia tenemos de 8 hectáreas, y bueno, hace cuatro generaciones que estamos aquí, hace unos 20, 25 años arrancamos con esta filosofía media loca aquí, según la gente, viste, de agroecología, de no echar químico. Tenemos 10 cuadros repartidos nosotros hace años que empezamos a medir de a cuarto hectárea y hacer una sistematización, que es hacer los bombés, yo no sé si hablas horas del combustible que gasto y las horas que gasto de trastor haciendo bombés la tierra, porque un gran problema es la erosión que tenemos aquí en Canelones y por el arrastre de la lluvia y eso. En sí nosotros arrancamos, tenemos cinco rubros principales, que en este sistema de 8 cuadros, que son unas tres hectáreas y medio, cuatro, las vamos rotando siempre para no plantar por tres años lo mismo, que los rotamos con abonos verdes y con praderas de trébol y fetuca y regras de dos años, que esas tierras cuando arrancan, arrancan como tierras vírgenes, como tierras nuevas. Tenemos un sistema novedoso que en sí, el ajo y cebolla, que hace años los venimos plantando combinados, hacemos ocho canteros en un cuarto de hectárea, ocho canteros separados y lo solarizamos eso, solarizar es regarlo bien, regarlo bien y se le pone un nylon, que yo soy medio contra los nylones porque está causando estragos, el nylon y todo, pero eso para lo ecológico, para los almácicos, sirve porque el pasto, al regarlo bien y estar ese nylon desde diciembre hasta ya hasta marzo, te quema como 15 centímetros todas las semillas que hayan, las semillitas, y los hongos, cosas, dicen los ingenieros, también te los matan, entonces vos sembras ahí arriba, después saca el nylon, sembras ahí arriba la cebolla, que yo la estoy sembrando ahora para dejar directo, ahí en esos ocho canteros hacemos los almácicos y después voy trabajando entre medio de esos otros cuadros para el ajo y para la otra cebolla que tengo que sacar de ahí del almácico, entre sacar. Como decía hoy, las pestes casi no atacan, el herrumbre de la roya famosa del ajo, porque nadie puede creer sin echarle nada, como no lo ataca, ya el ajo se adaptó a eso y le viene, como siempre, pero no ataca, no avanza como avanzaba antes, ataca un poquito y siempre sacamos a jale ahora. Las pestes ya aquí casi las tenemos controladas. Nosotros hicimos un curso de permacultura, que también lo recomiendo, que el permanecer, convivir con la naturaleza, no destruir nada. Saber por qué estamos viviendo, porque la mayoría el vivir es vivir para trabajar, para hacer plata, para hacer dinero y morir y se acaba todo. Y no, aquí estamos de paso y estamos en una escuela para aprender mucho. Si quieren buscar hacer dinero o fortuna, en esto obvio que no es, pero si quieren buscar la soberanía alimenticia, alimentaria, y que si estamos todos unidos, si fuéramos más, se pueden lograr muchas cosas. Pero es un mercado muy lindo que se viene y que se puede producir y podemos vivir sin envenenarnos, porque estos productos químicos no es solo que envenena a la gente, sino el más perjudicado, el que echa el producto químico. Yo por lo menos estoy enamorado de este proyecto, de esto, y sé que funciona.